Yeah, ey, bendecido, ey Algunos decían que yo no podía Otros criticaban lo que me proponía Ellos decían que yo era porquería Pero que lo mames yo busco salida Ey, me pondré cuidado lo que digan de mí Ya yo estoy confiado en lo que yo nací Yo la fuerza la tengo desde que crecí Ahora falta un paso, lo supero y reí No pondré cuidado lo que digan de mí Ya yo estoy bendecido desde que nací Yo la fuerza la tengo desde que crecí Ahora falta un paso, lo supero y reí Yeah, este es así, este es asa Prefiero soñar antes que rumbear Si esta rutina la voy a matar Si esto es un sueño lo voy a lograr Ey, siempre contando mis pasos Siempre llevo a la actitud Ey, no detengas tu camino Ey, la meta la tienes tú A veces fallo, no soy perfecto Siempre contento y lo manifiesto Soporto burlas y eso no detesto Toda la envidia les alimento Bendecido y bien contento Fue un más duro que el cemento Ellos en mi vida bien sufriendo y yo en lo mío bien atento Me pondré cuidado lo que digan de mí Ya yo estoy confiado en lo que yo nací Yo la fuerza la tengo desde que crecí Ahora falta un paso, lo supero y reí No pondré cuidado lo que digan de mí Ya yo estoy bendecido desde que nací Yo la fuerza la tengo desde que crecí Ahora falta un paso, lo supero y reí La rompo con mi flow tóxico Pero a ti te rompe ese óxico Te mareo con mi flow alcohólico A la niña le mojo ese tótito Soy único, no soy igual Soy diferente a todos los demás Cada frase que publico Le exploto el cojo y también soy normal Estamos bendecidos A pesar de este vacío y triste Por lo que no están conmigo Gracias a Dios divino Por lo que has traído Por mis amigos Y carme arriba Estamos bien, estamos nice La tuya pendiente en mi bonay Esperando lo bueno de life Disfrutando lo que hay Andamos moton light Relax como Mike Ty Como Mike Ty Son pendejos los que pensan en el fracaso Los míos tranquilos Disfrutando de los casos Viviendo del presente y no lo que ya pasó De la tristeza borramos el caso Que con Dios Nadie no detiene La gente habla con él Cuando le conviene Son falsos y no agradecen Lo que tienen Por eso merecen Que los encadenen Yeah, yeah, yeah Vivo tranquilo Vivo confiado Vivo relajado ¿Quién está a mi lado? Ahora diga lo que quiera No temo a nadie Ni a nadie Pa' mí son pelados Dios me bendigo a los diez Diez Ahora en esto tengo diez Diez Ahora diga lo que quieran Ya no existe parro y parágraf Este ken, ken A tus comentarios se los lleva el tren Soy un soñador Con todo mi fiel Logramos una meta Quijárselo bien Tú la soñaste y no te salió bien Hey Una copa pa' los haters No lo veo, son fantasmas Pero que Dios los bendiga Porque hay que nos odia En el fondo no jamás Hey Si, si No pondremos cuidado Lo que digan de nosotros Si nosotros nacimos para ser estrellas Luis Love, homie Carlos Manuel Hey, crap, un sí Oei